BUDBOY BUDGREET FONDA FASTES XIMENAX DE POLICÍA Gente corriendo por la calle al mall A LIDENCIA DIMOS LO DE HORA DE LUGAR Hubo fuego y dos heridas, una noche más estupido Woodboys, en las calles, amenazantes Woodboys, antirracistas, Woodboys, antirracistas Woodboys, 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 Woodboys Son gente muy normal, pero nunca les mides mal Se conoce las calles, se conoce la ciudad Buscan martins para pelear, de surtit a títulos a putas asistentes Conoce las comisarías, pero odian y dañe Woodboys, en las calles, Woodboys, amenazantes Woodboys, antirracistas, Woodboys, antirracistas Woodboys, 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 Woodboys Woodboys, antirracistas, Woodboys, antirracistas Woodboys, antirracistas, Woodboys, antirracistas Saben actuar, saben pelear, en las calles Esos no hacen bien, nunca olvidarán, nunca perdonarán Aquellos bastardos que mataron a Villers Woodboys, en las calles, Woodboys, amenazantes uralesしかos, Woodboys, antirracistas Woodboys, antirracistas Woodboys, Woodboys Woodboys, Woodboys Fútbol, en las calles Fútbol, en las calles Fútbol, en las calles Fútbol, en las calles Fútbol, fútbol Fútbol, fútbol Fútbol, fútbol Fútbol Fútbol